Buenos días amigos, estamos en un video más en Sabores Chapin Estamos en un paseo Son tres búfalos Aquí es Autosafari Chapin Hola Cristian Aquí nos acompaña Toda la familia Ahí está Cristian José, Diego Y así es Ahorita empezamos con lo que son los búfalos Ahí están, muy bonitos Y así que ahorita vamos al recorrido De todos esos animalitos Habían unos animales que comían Como que eran cerdos Con su gran tronjita Es que trajimos acá a Cristian José de paseo Sí, yo lo que sé Aquí es una fecha muy especial Donde Cristian José está cumpliendo ¿Cuántos años Cristian José? Ocho Ocho añitos Entonces lo que él quería era un paseo a ver animales A conocer todos los animalitos A conocer los animales Guacamayas, guacamayas, liones Y también a pasar una piscina Venados chintales Miren allá Allá están echaditos Esos son los venados Sí, venados Aquí hay todo un poquito de animales Ahí todavía puedes bajar el vidrio Estamos en un área verde Donde está fresco Gracias a Dios Y están los animales Miren todo el recorrido Miren Miren, ahí están aquí los animales Los avestruces Ajá, los avestruces Hay unos azules Que si te le azucar mucho Y ahí se sienten en peligro Te mata Es igual que un avestruz Aquí están cuidados ¿Verdad? Si no hay Hay garrobos Es un zoológico Iguanas Está todo un poquito No es un zoológico Es que parece Solo que Es un zoológico Solo que sueltan los animales Sueltos, ¿verdad? Sí Estamos en un año nuevo Y si no se cumple años Ahorita el 4 de enero mañana Aquí hay una Un paburreal Libre Ya anda Ya lo vayas Un paburreal Qué bonito Cuando se extienden ¿Verdad? ¿Cómo te sentís, Diego? Bien ¿Estás contento? Sí ¿Qué andas haciendo? Aquí Diego En el zoológico Vale Ahí está José Cristóbal También asustado Ahí Que él quiere Ver los animales También Ahí están todos Es algo que Nunca habíamos venido ¿Verdad, Cristian José? Él me había venido Cristian José Dice Y miren A los que les gustan Los paburreales Ahí está uno Ahí están los paburreales Ahí va el paburreal Ahí pasa por donde Cedo ¿Verdad? ¿Verdad? Qué bonito Qué calidad Si mira su Cuellito Y todo eso Ya tienes Pula nueva Ahí está el Venave ¿Cómo es el venave? Sí, el venave Cerca de Aves Truces Bueno amigos Aquí Estamos en el área De los Tipocótamos No sé si los Alcanzan a ver Allá hay uno Afuera A ver Ahí está uno Comiendo ¿Verdad? Dos toneladas Que sana Papá Prohibió bajarse Dice Del vehículo Solo los pueden ver No tocar No tocar Y no Bajarse Mira ahí hay algo Ahí anda Unso chiquitito Deja de estar Hondo Ahí va Ajá No Ellos ya están Acostumbrados Papito Hay uno Adelante Ajá ¿Cómo te sentís Cristian José Ahorita que es El día de tu cumpleaños Y que te cargan En un zoológico Porque logré Disfrutando En familia Ahí Todos Mi mamá se quedó Porque ella no puede Venir en el primer viaje En el segundo viaje Si ya viene ella Porque Si no nos comen Los leones Dicen Entonces Tenemos que Dar tiempo A que A la otra vuelta Pues ya se viene A ver si va a volver A querer venir Cristian José Es calidad Es calidad Diego Sí ¿Qué es Dios? Miren ahí viene uno Y miren a José Cristóbal Viendo los animalitos Ahí viene uno Para Este viene para Adentro Si ha de comer Bastante Este cabrón Ajá Aquí hay otros ¿Verdad? Están echados Esto es como que Los apartan Porque si no Se pelean Ayoyó Se le dejan Hembres Ajá Pues un cachorro Por eso Otra familia Miren Miren Bueno Mira ahí Hasta 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 En la esquina ¿Ves? Ahí hay Pato Por el Tazo Hasta Por allá Saca La cabecita Son cabritas Son cabritas Ajá Es que no se les come Las hipopotas No Acabas son lentos Ellos ve Ay Dios ¿Cuáles son cabrillos? Esos Corren Duro Digo yo ¿Verdad? Los cabritas Adelante Por allá Vamos No se acercan Ni siquiera Un paso De donde Están los leones Depende ¿Qué le decimos eh? José Cristóbal ¿Cómo se siente este? Está Ahí está ¿Cómo está la cabra? Miren Las cabritas Que andan allá ¿Cómo se la va acá papi? Allá va Ahí van cruzando Tiene que ir despacio Aquí uno Porque se dan las patas Pero Miren Ahí hay otro pavo real Ahí están los pavo reales Ahí va una cabrita Pequenita Ahí están los pavo reales Miren Aquí Bien bonito Una cabrita Una cabrita chiquitilla Una cabritilla Está el pavo real Muy bonito Ahí están las cabras Enanas De Camerún Desde allá Vienen Están jugando Miren Ahí pueden Aquí están todos Los cabritos Miren Muy bonitos Todo esto De los animales El campo Todo es bonito Y así se ven Y así se ven Las guacamayas Por acá Miren Distrajernos Un poco En lo que es Lo natural ¿Verdad? Y Ahí van los patojos Miren Ya me cansé Ya te cansaste Ahí está el mono araña Dicen Allá arriba Le gusta Carga su chiquito En la panza No No Era la pierna Ahí están los avestruz Ahí está Los avestruz Los avestruz Tiene el quintano Avestruz Bueno Cristian José ¿Cómo te sentís Con este recorrido Que ya nos estaba dando Por todo esto Por acá ¿Feliz, feliz? Sí Ah bueno Miren Esa iguana Pues Aquí estamos Y Estos están emocionados Pero viendo las iguanas Y aquí pues Están los Avestruz Miren Muy bonitos Pues tienen Pues tienen aquí Pumbaras de bambú Para que no se salgan Digo yo Porque si no se van Detrás del Del carro O algo Y Y peligroso Ahorita toca La ¿Cómo se llama? De las jirafas A ver si las mira Cristian José Las jirafas A ver si Porque son pequeñitas Aquí tienen ya medida Para que no pueda pasar Un camión O algo Por el estilo Digo yo O algún carro Con baranda Para bajarse De vehículo A tomar troto Ahí están las jirafas Ahí están las jirafas Miren Ahí están las jirafas Miren Ahí les dan hojas Pueden venir a verlas Así de cerca Yo veo que como que Ella creó Y tuvo a su chiquitín Ese El pequeño Ese Porque tenían Solo El macho Y Aunque todos Son machos Los tres Son machos No Foto ¡Suscríbete!